¡Suscríbete al canal! No había extintores, no había persoas de hongo, no había señalización. ¿Qué es lo que quieres? Utopía. ¿Acaso por no hay presos hijos van a resucitar? ¿No nos quedamos llorando por nuestros hijos de por vida o buscamos justicia? Amigos de Primero TV, ya se viene Utopía la película y ya está con la espectacular Regia. Y a ella, Edith Tapia. ¿Qué tal mi reina? ¿Cómo estás? Muy bien, contenta. Gracias por acompañarnos en la conferencia oficial de Utopía la película. Así es. Esta película que se viene va a estar de lujo. Tremendo tema, súper fuerte. ¿Y cómo va a ser para ti cuando Gino Tassara te comentó acerca de la película? Bueno, nosotros somos amigos hace muchísimos años y el día que me comentó que tenía ese sueño, ese propósito, yo dije, hazlo, va a ser un éxito. Es evidente, no solamente por el hecho de que sea una película que va al cine, sino por el tema. El tema es un tema fuerte, un tema que involucra muchos sentimientos, un tema que se ha tratado y tocado con mucha responsabilidad, con mucho cariño y mucho respeto y yo siento que va a ser un éxito. Yo estoy muy contenta de ver esta convocatoria de prensa que ha sido maravillosa. Cada uno de ustedes que nos está acompañando, de verdad, es impresionante. De ver el resultado que ha tenido el trailer en todas las redes, en televisión, que tenga mucho más de un millón de vistas, es increíble. Estamos muy contentos con todo lo que vamos viviendo y experimentando con esta. Y espero nunca la vida me haga conocer ese sentimiento que no se calma con nada. Pero yo soy mamá y soy mamá y el solo pensar que a mis hijos les pueda suceder algo es terrible. Se me escarapela la piel y creo que a todos los que somos papás, que queremos a nuestros hijos, nos sucede lo mismo. No es natural el no sentir desesperación o preocupación si algo les sucede a tus hijos. Es fuerte, es un proyecto fuerte. Yo admiro muchísimo a los papás, admiro muchísimo a cada uno de los involucrados en este tema tan doloroso. Y que pasados los 16 años seguimos, seguimos en esta vía crucis de encontrar respuestas. Respuestas de parte del Poder Judicial, respuestas de todos los que están involucrados para que esto siga estancado. Sobre todo para tomar conciencia en los jóvenes de ahora. Claro que sí, no solamente en los jóvenes, porque hay muchos adultos que tampoco entran a un local y se fijan cuál es mi aforo, cuál es la entrada, cuál es la salida. Hay muchos adultos que ni siquiera se preocupan si tienen extintores. No, o sea, es cuestión de todos. Papás enseñan a sus hijos a cuidarse, a respetar sus propias vidas. Y adultos, seamos más conscientes, seamos más conscientes que podemos exponer nuestras vidas si vamos a lugares que no cuentan con las medidas de seguridad necesarias. Un sismo, un incendio, no sé, un terremoto, un derrumbe o una inundación. No sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer. Y si estamos en un lugar que es inseguro, peor aún, las consecuencias son nefastas. Estoy con la espectacular, guapísima Marisa Minetti, mi reina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ¿cómo estoy? Estoy con una mezcla de sentimientos, ¿no? Por un lado, la alegría, el entusiasmo, porque ya dentro de poco se estrena nuestro hijo Utopía, ¿no? Y por otro lado, con la profunda tristeza, porque yo viví aquella época, yo estuve presente, perdí un gran amigo. Y es muy movilizador todo esto, ¿no? Se movilizan 16 años. Son recuerdos que justamente hoy, como actores, tenemos la obligación de alguna manera de compartirlos, ¿no? Y compartirlos sobre todo con las nuevas generaciones. Para ti, esta película ha de ser algo personal. Totalmente, sí. Es inevitable. Cuando tuve mi primer contacto con el señor Roberto, quien me eligió para representar a su esposa, Roberto Valverde, me acuerdo que llegué a casa y lloré. Lloré mucho. Lloré mucho porque, por un lado, tenía el recuerdo de lo que yo había pasado, de mi amigo que lo había perdido, de toda esa tragedia, de las noticias, del miedo, de la conmoción. Y por otro lado, la responsabilidad como actriz de interpretar a su mujer. Así que imagínate cuánta responsabilidad y qué delicada que era esta propuesta, ¿no? Dios quiera no vuelva a pasar esto, lo que pasó en Utopía, pero ha de ser muchos sentimientos encontrados realmente para todos. Lo hayan vivido o no lo hayan vivido de cerca, es un tema muy profundo. Pero, a opinión personal, ¿cómo crees que debería haberse resuelto esto? Bueno, es muy simple. O sea, parece muy simple, pero ha sido muy complejo. Porque han sido 16 años de un caso que aún no está resuelto, ¿no? Y lo que más miedo me da es la justicia. Un tema que es totalmente controversial. Vivimos, seguimos hablando de lo mismo, de la injusticia, ¿no? Es irónico, pero es la injusticia, ¿no? Imagínate a estos padres vivir durante 16 años con eso, con esa tristeza, con esa angustia, con esa impotencia de un caso que no está resuelto. Pero, bueno, si de alguna manera u otra nosotros con Utopía podemos apoyar para que esto se revierta, para que los padres puedan conseguir su objetivo en buena hora, ¿no? Y sobre todo, como tú lo dijiste, las nuevas generaciones. Que las nuevas generaciones entiendan que Utopía no fue solo hace 16 años. Podemos vivir actualmente una Utopía y en todos los extractos sociales. Y son casos que se siguen de alguna manera u otra presentando. Las negligencias, las malas decisiones también por parte de las empresas, ¿no? Así que, bueno, los esperamos, los esperamos este 27 de septiembre a todos. Estreno oficial de Utopía, la película, hecha con el alma, corazón y vida. Y con mucho, mucho sentimiento. Así es, esta película a mí también me toca bastante. Así que gracias por tu tiempo, Marisa. Un placer. Los esperamos a todos. Amigos de Prima en Perú TV, ya se viene Utopía, la película. Ya estoy con Gonzalo Molina y Claudio Calmet. Chicos, para comenzar, ¿qué tema tan fuerte, tan profundo y tan real? ¿Cómo sentiste cuando te dijeron acerca de este proyecto? La verdad, se me hizo tricitas el corazón. Me preocupé. De hecho, conozco a una persona cercana a una de las chicas, papá de una de las chicas que murió. Y por ahí me preocupaba un poco el tema, ¿no? Pero sabía que Gino, por cómo me lo había comentado, iba a llevar el caso con muchísimo cuidado. Igual había para mí como un conflicto ético. Conversé con esa persona y él sabía. Él sabía que se estaba haciendo la película. Y me dijo algo que para mí fue fundamental. Me dijo, lo que importa finalmente de que se cuente una historia como esta es que quede un documento. Y eso es. O sea, creo que Utopía es un gran documento para los peruanos. Sobre muchas cosas, ¿no? Esos espejos en los cuales vemos las cosas bonitas, pero también las cosas feas. Para que esas cosas feas no se repitan. Tienes toda la razón, Claudio. ¿Cómo fue para ti? Pues un poco complicado también, porque me han dado la responsabilidad de un personaje que es de alguna manera una suerte de villano ahí, es el administrador de la discoteca. Pero, bueno, aún así, o sea, de hecho, ya hay que hacerlo de todas maneras. Yo no he tenido el contacto directo con los padres, a diferencia de muchos compañeros actores, ¿no? Pero aún así soy recontra consciente de que esto, obviamente, tiene que hacerse de la mejor manera para que se pueda contar bien. Y esta definitivamente, como menciona Gonzalo, es una historia que no debe repetirse, ¿no? Creo que también la película es una suerte de homenaje a sus víctimas. Creo que los padres, los deudos, necesitan cerrar un capítulo. Y si de alguna manera la película ayuda a eso, pues bienvenida sea, ¿no? Si es que mediante este medio tú puedes generar que parte de los culpables que no han cumplido condena y que siguen prófugos, si puedes generar que terminen pagando y que se termine haciendo justicia, que es lo que finalmente quieren todos los deudos, pues esta película habrá cumplido de alguna manera su prometido, ¿no? Que es una de las tantas razones por las cuales uno tiene que verla. Eso es también una de las... Una de las... De las tantas cosas a las que quiere llegar la película también, ¿no? Así es. Tomar conciencia y sobre todo la injusticia que hubo, que hay. Que hay, ¿no? Y... Exacto, porque ha pasado tantos años y yo recuerdo las noticias cuando los padres salían a pedir justicia por sus hijos. Es duro, ¿no? Es duro. Uno se pone en el lugar, somos papás y... Ni siquiera puedo llegar a imaginar lo que puede significar perder un hijo. No es algo que esté contemplado en la cabeza, creo, de ningún papá o ninguna mamá. Pero creo que lo importante es efectivamente que estas injusticias acaben, ¿no? Ya vemos que efectivamente tenemos un sistema, un poder judicial, un sistema institucional que está de cabeza, de cabeza. O sea, los grandes responsables de esta tragedia siguen libres hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, ojalá que la película también ayude a tomar conciencia sobre estos casos para que no se vuelvan a repetir. Estoy con mi amiguito Bello, Fernando Paco y mi rey. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí feliz, feliz. Ya se nos viene el estreno de Utopía, la película. Por fin, después de bastantes meses de trabajo, el 27 de septiembre estrenamos Utopía. ¿Qué tal este tema? Súper profundo, súper fuerte. Lo recuerdo como si fuese ayer y sobre todo la injusticia que hubo. En realidad, sí. Sí, es un tema muy fuerte. Seguramente murieron 29 personas en esta desgracia, en esta discoteca. Sobre todo que murieron por negligencia, por falta de seguridad. Y eso es algo que no se debe repetir. Y justamente por eso es que se hace la película, para crear conciencia en los jóvenes. A pesar de que a raíz de todo esto que se generó con la historia, ya se estableció una ley de seguridad, pero que aún muchos lugares no cumplen. Entonces yo siempre exhorto a los jóvenes que cuando entren a un lugar, se fijen, vean, observen, dónde está la salida de emergencia, si tienen extractores de humo, extintores, muchas cosas que faltan en casi todos los locales. Y nada, la intención de hacer la película es también que se haga justicia a estos 29 jóvenes que por la negligencia de estos señores murieron y están prófugos de la ley. Y ahora, recién ahora, después de 16 años, se ha ordenado la orden, se ha dado la orden de captura. ¿Y cómo tomaste esta noticia cuando Gino te dijo, mira, tengo este proyecto? Bueno, yo fui uno de los primeritos porque soy muy amigo de Gino y me habló del proyecto y le dije, bueno, le dije, me encantaría, me encantaría estar. Entonces Gino me dice, es que el señor Fernando Gomberoff ha pedido que tú seas el que lo interprete. Entonces bajo esa presión no me quedó más remedio que aceptar. No, en realidad es un gusto, es un gusto estar en Utopía con un lenco maravilloso, una historia que si bien es fuerte es importante que todos vean. Sobre todo esta película para tomar conciencia más que todo. Claro, tienen que tomar conciencia y que esto no vuelva a ocurrir, que no se repita, porque hace 16 años fue Utopía, después fue en muchas otras discotecas, en muchos otros lugares como Mesa Redonda. Entonces por un motivo u otro se generan estos accidentes que hay que tratar de evitar. Amigos de Prima Perú TV, ya se viene Utopía, la película, y estoy con dos guapísimos churros bellos, estoy mejor acompañada, Nicolás Bandilata y Tarik, tú toda la vida ya me conoces, mi amor. ¿Qué tal? Pero ahora sí, vamos referente a la película. ¿Qué tema tan fuerte, qué tema tan profundo, Nicolás? Sí, por supuesto, ese es un tema difícil de tratar, ¿no? Como lo estaba comentando en otras entrevistas, espero que la crítica no nos caiga por un lado que no es, porque esta película lo que está tratando es de reivindicar a las víctimas. Acá no estamos lucrando ni nada de eso. Yo le estaba poniendo como ejemplo todas las películas que se han hecho el 11 de septiembre, y todas esas películas están lucrando, no, están contando una historia, están contando qué es lo que sucedió. Y acá nosotros también estamos haciendo eso. Estamos tratando de que la gente se entere la verdad, ¿no? Una verdad que tal vez ha sido ocultada por ciertos sectores, por intereses, este, X, Y, pero que ahora estamos tratando de contarles, estamos tratando de decirles, abran los ojos, miren, esto es lo que pasa, ¿no? Y que sobre todo, algo muy importante, la corrupción hace 16 años era tan feroz, algo que creo que ahora es mucho más feroz, y hace pues que haya este tipo de desastres. O sea, utopía fue realmente una pérdida total de vidas, y de vidas muy valiosas. Habían jóvenes profesionales que han podido llegar a hacer de nuestro país algo mucho mejor, y sin embargo perdieron la vida tontamente. Sobre todo por la injusticia. Sí, claro, ¿no? Los que somos padres o los que han vivido la muerte de algún familiar cercano saben lo doloroso que es. Evidentemente, el ser humano no está preparado para perder un hijo, y perderlo de una manera injusta debe ser inclusive peor. Y es donde entra la importancia de la justicia, ¿no? O sea, si algo así ocurre, alguien tiene que poner orden y alguien tiene que poner justicia, y no puede quedar impune, ¿no? Sobre todo para los adolescentes, todos los que nos están viendo, tomar conciencia. Si vemos que un lugar ya nos abastece con el aforo, ya no hay en insistir. Si de repente no encontramos todas las salidas de seguridad correctas, o qué sé yo, ya mejor vete. Mejor, peor ya. ¿En serio? Porque, o sea, lo que deben tener los jóvenes, sí, entiendo, cuando uno es joven se arriesga, vive al límite, etc. Pero tienen que darse cuenta que al ponerse ellos en peligro, si es que pierden la vida, no solamente se está perdiendo una vida, se está perdiendo todo lo que está detrás. Los familiares, los amigos que van a sufrir esa pérdida. Entonces, si tú ves que ya la cosa está ya un poco llena, eso, sé consciente, hermano, te puedes ir a divertir a cualquier sitio, o sea, hay un local, hay otro local al costado, y hay otro local más allá. Anda al otro local, o sea, no tienes por qué poner en riesgo tu vida y la de los demás. Y eso es tú, de repente, uno con ciento joven no se da cuenta. Y, en fin, ese tema es tan profundo. Digo, hola, por favor, invito a todos tus amigos de premio, pero te dejo. Claro, por supuesto, todos mis amigos ahí, ya saben, a partir del 27 de septiembre, vayan a ver Utopía la película. Vamos a estar en todos los cines, y sobre todo, lo más importante es la primera semana, porque esa primera semana depende de nuestra permanencia en cartelera. Las distribuidoras siempre piden cierto número, así que, ya saben, tienen que ir, porque si no, después nos van poniendo en horarios menos favorables, y al final nos sacan. Esta película merece ser vista, así que, ya saben, los estamos esperando. ¿Algo más para contar? Es una película hecha con mucho cariño. Nico ya parece el productor de todo lo que sabe, así que, a mí solo me queda decir, vengan desde el 27 de septiembre, los esperamos con los brazos abiertos, a ver esta película que se ha hecho con tanto cariño, y con tanta responsabilidad. Amigos de Prima, pero ustedes ya se vienen a Utopía, la película, y ya se van a espectacular Maripilio, a realidad tan profundo, que me tiene con el corazón en la boca. Sí, sí, a todos, a todos nosotros, o sea, es imposible, como decía Leslie, es imposible no emocionarse cuando hablas de esto, porque recordar todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos compartido con los padres, todo el dolor, toda la esperanza, todo este homenaje maravilloso que les queremos hacer, es como no moverse, pues es de la vida real, no es una ficción. Ha sido hace tanto tiempo, pero uno lo recuerda como si fuese ayer. Y lo recuerdan ya, tenemos la mala costumbre de olvidarnos lo que pasó. Quieras o no, aparte de toda la injusticia que ha habido, esto en cualquier otro momento puede suceder. La plena luz del día, es responsabilidad de todos, es responsabilidad de cada uno cuando entra a un lugar, exigir que hayan las medidas correctas, sino te vas, te vas con tu gente y no te arriesgas. ¿Y cómo fue para ti cuando Gino te comentó acerca de este proyecto? Fue un momento de decir, hago o no hago, qué interesante, qué miedo, porque tienes que, o sea, el guión está muy bonito, está muy bonito, el respeto que se le tiene a la familia, al tema, ¿no? Y me emocionó mucho hacerlo. Muy agradecida. ¿Cómo es que les estás a contar? Los invito a ver Utopía, la película, el 27 de septiembre. Vayan a todos los cines, vayan a ver la película. Ustedes saben lo importante, que es el primer fin de semana para las películas nacionales. Estoy con el maestro de maestros, Carlos Mesta. ¿Qué tal, Miray? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz de que hayan venido ustedes. Así es. ¿Esta película, un tema tan profundo, tan real y tan injusto? Sí, ha sido difícil, ¿no? Pero es revivir un dolor que tiene sentido ahora, ¿no? Generalmente la vida no sabes por qué sufres, pero aquí sí tiene sentido revivir un dolor, que es el sentido de la justicia y de que no vuelva a pasar una cosa semejante, ¿no? Así es. ¿En este caso, cómo fue para ti? ¿Los padres te escogieron para ser el personaje? ¿Cómo tomaste la noticia cuando Gino te comentó acerca de ese proyecto? Bueno, lo que supe por el director es que los papás son los que habían sugerido y hasta aprobado a todos los personajes. Entonces, yo me sentí no solamente entusiasmado, sino halagado, honrado, de que te elijan para ser un personaje, ¿no? Sí, los mismos familiares, sobre todo, y mucha responsabilidad también, ¿no? Así es. Recordamos lo que pasó como si fuese ayer, la injusticia, cuando los padres salían a pedir por la vida de sus hijos, porque, quieran o no, así en caso haya habido justicia, nadie te vuelve la vida de un hijo. Así es. Sí, son dos dolores, ¿no? Primero, el dolor de la pérdida del hijo, un dolor que ya está empezando a transformarse, pero también queda el dolor de la injusticia, porque es una herida que no se ha cerrado, es una sentencia que no se ha cumplido. Entonces, ese dolor todavía sigue. Y yo creo que la película tiene doble sentido, ¿no? El sentido de, no solamente espectacular, de la ficción cultural, sino también el sentido de la justicia, de recuperar la justicia que no llega todavía, ¿no? Sí, tomar conciencia más que todo. Eso es muy importante, tomar conciencia del cuidado, no solamente en señalizaciones, el cuidado de nosotros mismos con nosotros mismos, no solamente digo de la integridad, sino el cuidado con el otro. O sea, por ponerles un ejemplo, un automovilista le mete el carro a un ciclista. No, todo lo contrario, el automovilista debía cuidar al ciclista, para que el ciclista, que está menos protegido, pueda transitar con confianza y con seguridad. E igual, el camionero que tiene un aparato, un automovil más, un carro más grande, tendría que cuidar a este automovilista. Esa es una pequeña metáfora del sentido de cuidado. Tenemos que cuidarnos entre nosotros, si no, nos destruimos, pues. Es verdad. Entonces, por favor, Carlitos, invita a todos tus amigos de Premium Perú TV. A todos los amigos de Premium Perú TV, los invito a partir de este 27 de septiembre, a ver Utopía, la película. No se lo pierdan. Sobre todo la primera semana, que es fundamental. Espectacular, Katy Serrano, mi reina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, nos volvemos a ver ese año. Muy bien, contenta. Así es, pero con una película tan profunda, Utopía, la película. Bueno, a ver, este, es fuerte, es fuerte, por, porque es algo que no tiene nombre, o sea, uno queda sin papá, sin mamá, y es huérfano, pero cuando pierdes un hijo, eso no tiene nombre, ¿no? Entonces, ha sido fuerte ponerse en la piel, en la esencia, sobre todo, porque no se trata de convertirme en Rosana Melchiorre, sino en captar la esencia de su dolor, de toda esta potencia que ha sentido, y siguen sintiendo los padres durante 16 años, al no encontrar justicia para sus hijos, ¿no? Entonces, ha sido fuerte, algunas escenas, donde te encontrabas de frente, o con los juicios, por ejemplo, o en el cementerio, este, ha sido, ha requerido de una conexión especial, con lo que estaba sucediendo, ¿no? Y de verdad, una oportunidad muy bonita, porque la forma como Sin Argollas, como los directores, la producción, todo el equipo técnico, se ha relacionado con este tema, ha sido maravillosa, los padres siempre han estado ahí, viendo todo, dando su apoyo, dando su permiso, estando de acuerdo o no, con lo que se estaba haciendo, y eso me parece maravilloso, de verdad. Y es como si esto se hubiese vivido ayer, porque todo el mundo recuerda, la tragedia que sucedió, la justicia que pedían los padres en la noticia, e imagino que ustedes también han estado en contacto con los padres, y todo eso, y todo lo que han pasado, ha de haber sido así, bien personal para ustedes también. Es que mira, no es fácil, estar cerca, de la muerte de 29 jóvenes así lindos como tú, que salen a divertirse, y ya no, claro, y ya no regresan, pero que no fue, no fue que hubo un terremoto, no fue que hubo algo, que realmente no se pudiera controlar, fue una negligencia, fue cerrar las salidas de aire, fue cerrar las salidas de emergencia, ellos murieron ahogados, no murieron quemados, murieron ahogados, entonces, ya el solo, mira, empezar a decirlo, ya lo mueve a uno, y además, el sistema de justicia que no funciona, y que no sigue funcionando, yo de verdad, de verdad ahorita, quiero tener esperanza, de que esto va a cambiar, que realmente va a haber justicia, no solamente para el caso Utopía, sino para tantos casos, y por otro lado, lo que sí considero que es importante, es que la película sirva de un recordaris, para los jóvenes, jóvenes, por Dios, jóvenes, grandes, viejos, todos, si llegamos a un sitio público, y vemos que no hay salidas de emergencia, o que no hay las condiciones para sentirnos seguros, por favor, váyanse de ahí, y denuncien, si llegamos a una discoteca, y ya nos dicen que, el aforo ya está copado, por favor, no insistan, no quieran meterse en un lugar, donde el sistema de seguridad, no está apto, para estar allí, porque una noche de diversión, puede terminar, en una tragedia, una tragedia que marca, a los padres, que marca a la familia, que es súper fuerte de llevar, de verdad. Gracias, Katy, por favor, invita a todos tus amigos de Premium, Perú TV. Bueno, amigos de Premium, Perú TV, quiero invitarlos para el 27 de septiembre, por favor, vayan a ver la película Utopía, recuerden que la primera semana, el primer fin de semana, es importantísimo, para que la película, la película, sigan cartelera, les aseguro, que se van a encontrar, con una película, hecha con el corazón, con profesionalismo, y con muchas, muchas, muchas cosas interesantes, así que, los espero, a partir del 27 de septiembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!